Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dotado Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies Cansados Con ellos anduve Ciudades Y charcos Playas Y desiertos Montañas Y llanos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Y tu patio El llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Sí, sí, sí